Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spa Hercule, el superhéroe del Barça Que no sirve absolutamente para nada para hacer las declaraciones de Xavi Y os puedo decir una cosa, empiezo a sentir ansiedad, o sea, tengo ansiedad Me estoy dando cuenta que cubrir a Xavi Hernández me empieza a producir como una especie de desasosiego interno bastante severo Nunca me había pasado en el canal Pero tenerme que enfrentar, después de lo que he visto hoy, a las declaraciones de Xavi me da pavor, tíos De verdad, o sea, no he empezado a leer y digo, tío, respira hondo Porque es que, como no me quiero calentar, porque no me quiero ya más cabrear más con nadie Necesito unas semanas de tranquilidad absoluta, por mi tensión sobre todo Porque claro, me van a dar los resultados el 23 de... bueno, es que me salte el cardiólogo Bueno, no es igual, no es cuento el rollo Venga, vamos a leer de las declaraciones de Xavi Hernández, pero os lo digo, solo de pensar que las tengo que leer Y ya me estoy poniendo malo porque digo, me va a decepcionar, ya anticipo algo que no debería hacer Debería leerlas, y oye, si me tal... bueno, vamos a leerlas, vamos a leerlas Y espero poder controlarme porque Xavi tiene esta capacidad para hacerme descarrilar Espero no descarrilar por el bien de todos, venga, voy a leerlas Dice Xavi Hernández, abro comillas, tengo la sensación que hemos jugado bien hasta el último tercio Dios, ya empezamos mal Hasta el último tercio, o sea, es decir, que Xavi cree que hemos jugado bien 60 minutos No, hemos jugado bien 45 Y bien en términos relativos, es decir, no en absolutos, bien en relación a partidos anteriores Bien en relación a partidos anteriores Pero no bien de bien absolutamente bien, sino, bueno, con una cierta mejoría Pero Ara, no puede decirnos que hemos jugado bien hasta el último tercio Que por cierto, Lewandowski ha dicho que la segunda parte ha sido buena Que ya, ves, que aquí hay un cacao El último tercio, no diría que el último tercio, yo creo que el último tercio ha sido malísimo Malísimo, es que creo que la segunda parte ha sido malísima Pero bueno, ya empezamos ahí Ah, espera, 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 espera Que no se refiere al último tercio en líneas temporales Dice, ahí nos ha faltado la claridad Ah, vale, vale, vale Vale, 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 vale Perdón, 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 vale Bueno, pues estoy de acuerdo, mira, menos mal Dice, vuelvo a leer Tengo la sensación que hemos jugado bien hasta el último tercio Ahí nos ha faltado la claridad Sí, matizo Estoy de acuerdo En la primera parte Creo que hemos jugado bien en la primera parte Hasta el último tercio Donde en el último tercio, el último pase La última combinación no nos salía Nos ha faltado esa claridad que dice él Correcto Ahí estoy de acuerdo Eso también lo he visto yo Pero, pero, dice Nos ha faltado el último pase El definitivo, vale Totalmente de acuerdo Pero solo estoy de acuerdo en la primera parte En la segunda no Dice, hemos estado bien posicionados Bien en las pérdidas En la primera parte No en la segunda Partido de dominio nuestro En la primera parte Contento porque es un campo muy difícil Se han dejado el alma para conseguir un punto Y al final llega de manera agónica Pero es bienvenida Actitud, compromiso e implicación bien Desde la decisión Ah, no, este tío De verdad No, Chavi No, de verdad No, para, para, Chavi Para, para Por favor Te lo pido por favor No puedes ser tan infantil Hijo mío De verdad Dice Desde la decisión 10 puntos de 12 Creo que mi decisión Ha sido para bien No, 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 no No, no Cuando lo repites tanto, Chavi Cuando sacas pecho por esto Y no sacas pecho por el trabajo realizado Entre la semana En la parte táctica y técnica Estás quedando mal, tío Te lo digo en serio Profesionalmente estás quedando mal Estás quedando mal Yo esto no No, no A un trabajador no se lo toleraría Ya te lo digo ahora No se lo toleraría Este tipo de razonamiento No sería tolerable No sería tolerable Estás Estás dándole un peso Mayúsculo A una decisión Verbal Que tiene una implicación Para el año que viene No para este Eh Compartidos que se han salvado Por 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 milímetros, eh Por milímetros O sea, es que Es que estás Estás apurando Estás estirando el chicle Mira, de estos De estos 10 puntos Fácilmente 4 Se podían haber perdido Pero vamos No, no Y no No es correcto Chavi, no es correcto Lo que estás haciendo Lo siento Hoy hemos salvado los muebles De puto milagro Y Y el otro día Contra el Granada Hicimos un partido lamentable Que empatamos No, no No puedes ir por esta ruta Chavi Es evidente Que te escuece Haber tomado la decisión Y es evidente Que necesitas Validar Que tomaste una decisión Buena para el Barça Y no solo para ti Y la verdad Es que viendo jugar al equipo Parece que la decisión Es solo buena para ti De hecho Antes de meter Mirar, yo estaba en el directo Y cuando Cuando faltaban Minutos para acabar el partido Antes del penalti Han enfocado a Chavi Y he dicho Este tío tiene ganas de irse Este tío Hoy Yo creo que no acaba Si hoy el Barça no gana No acaba la temporada Porque tiene cara Para mí Este tío no lo está Lo sigue pasando mal Lo sigue pasando mal Por eso redunda En ¿Veis como la decisión Es lo correcto? ¿Veis como? No, no Chavi No debería No debería sacar pecho Con esa decisión Como el factor determinado Arruinas El posible trabajo Que estés haciendo En los entrenos Porque básicamente Estás diciendo Bueno No encuentro metodología De trabajo Para mejorar el equipo Entonces Digo algo En rueda de prensa Y lo soluciono Esto es como Cuando Mauriño Intentaba ganar los partidos En la sala de prensa ¿Y qué le dijo Guardiola? Aquí en la sala de prensa Él es el puto amo Que haga lo que quiera Pero mañana nos vemos en el campo Y el Barça ganó El Barça ganó Entonces dices Claro es que no se Las Los partidos No se ganan En la rueda de prensa En los equipos No se trabajan En la rueda de prensa Los equipos No se motivan En la rueda de prensa Esa no es la función De la rueda de prensa Xavi No es la función Dice Abro comillas Contento por el paso adelante Del equipo ¿Qué paso adelante? Pero cuál es Pero es que ¿Cuál es el paso adelante? Si estamos viendo Al mismo Barça De toda la temporada Salvando los muebles En el último suspiro Xavi Contra las palmas Misma situación que hoy Penal tiene el descuento Es que no Es que Xavi No hay un paso El equipo es el mismo No ha habido paso adelante Ni atrás Ni a izquierda Ni a derecha Dice Y por los tres puntos Que son oro Obviamente Ese gol de ellos Está muy Está más que hablado Mira Ese gol de ellos Está más que hablado Vale Pero En cada partido Nos dices lo mismo En cada partido Que nos meten goles así Dices Que eso se había trabajado Y en todos los partidos El trabajo es como si No sirviera para nada Ah Pero tu decisión En la rueda de prensa Milagrosa Dice Son errores de concentración Arriba ellos tienen calidad Pues coño Si estos tienen calidad Espérate que te pillo En Manchester City Y no hemos tenido suerte En el rebote En ese gol No hemos defendido bien No Ni en ese Ni en algunas de las llegadas Del Celta Creo que hemos hecho Un partido notable Es que En el debe del equipo Está el intentar No encajar Y estar con la portería a cero Es que Si a esto Es que Veis que Veis que no hay exigencia Le pone un notable A este partido Le pone un notable Un notable es un 8 Un 7 y medio Un 8 Un 7 7-8 Yo que sé Le pone eso a este partido Para mí es un 5 raspado ¿Quién tiene razón? Es que no lo entiendo Decídmelo en los comentarios Es un 5 O es un 8 Es que no lo entiendo Yo no puedo Como entrenador Entrar en el vestuario Y decir que Esto ha sido un partido notable Con los errores Que ha habido Defensivamente hablando Que por suerte Solo han costado un gol No entiendo No entiendo Es que veis No me voy a calentar hoy Pero es que verdaderamente No lo entiendo Dice Tratar Dice lo de Xavi Tratar de pensar en la Champions Robert está muy enchufado Emociona ver La unión del equipo Contento y satisfecho Por los goles De Robert Pero también por su trabajo Bueno la unión del equipo Vale bueno Yo ya os he dicho Que yo creo que veo A un equipo Desunido Pero bueno Hoy en la primera parte Repito he visto Como brotes verdes De jugar al primer toque Y me ha dado como Como una cierta ilusión ¿No? Pero La segunda Hemos vuelto a ser el Barça Plano de Si es que en la segunda parte No hemos chutado la puerta Dios No hemos chutado Entre los tres palos Dice El cambio de Araujo Es por precaución No hay lesiones Acabamos con tres puntos Y sin lesiones Así que a pensar En el Nápoles Muy importante Que no esté lesionado Porque Araujo Lo vamos a necesitar Dice Creo que el gol Es un desajuste Una pared muy simple Luego ellos Tienen la calidad De jugar con Larsen Es un desajuste General defensivo Que no debe pasar Repito Xavi Es que si analizamos Todas tus ruedas de prensa Esta frase Del desajuste defensivo Que no debe pasar La pregunta es ¿Por qué tus jugadores Siempre se desajustan Defensivamente hablando? ¿Has encontrado El diagnóstico de por qué? Esa es la pregunta Que habría que hacerle Xavi Siempre repites esto Un desajuste Una falta de concentración Un no sé qué ¿Cómo lo resuelves Tú un entrenador? ¿Cómo trabajas Para dotarle a tus jugadores? Porque lo puedes estar Repitiendo en rueda de prensa Todo el tiempo Es que igual te crees Que al repetirlo En rueda de prensa Es como Anunciar que te vas Que al repetirlo En rueda de prensa Se va a solucionar En el campo No Xavi La rueda de prensa No soluciona nada La rueda de prensa No es solución de nada Entonces no entiendo Bueno Nuevamente Discrepancias con Xavi Eran de esperar Yo con Xavi Hernández Tenemos un criterio Totalmente Somos Estamos en las antípodas A nivel criterio Y por lo tanto Pues no puedo No puedo comulgar Con lo que me dice Mi entrenador Nada Simplemente discrepo Y punto Ya está Pues ya está Pues cada cual con su destino Yo lo que pienso es Que tal y como ve Xavi las cosas Es que es imposible pensar En que vamos a mejorar Es que lo veo imposible Es que en mi cabeza Por como yo he operado En mi vida laboral Es que esta forma de pensar Esta forma de comunicar La situación No invita a pensar En ningún caso Que aquí hay Un trabajo de autocrítica No hay un trabajo De mejora Es que es imposible ¿Qué vas a mejorar Si has visto un notable hoy? Es que yo si mi equipo Hace un notable Intentaría hacer cuatro ajustes Para ver si Llegamos al sobresaliente Pero no hay mucho más Que tocar Un notable En el mundo laboral Es la hostia Es la hostia Un notable Si mucha gente Se queda raspada En el cinco Bueno Señores Mira esto me hace gracia Una pequeña anécdota El otro día En mi clase de padel De los viernes El tío me dice Nunca Llevo ocho semanas Con las clases Y me dice Quiero pasar al siguiente nivel Y no hay tu tía Loco Soy más tieso Tío Me dice Terminamos el entreno Y me voy Y me dice Spider ¿Qué? Me dice Hoy bien Y digo Para, para, para Repite, repite ¿Qué has dicho? Me dice Hoy bien Vale Y digo Hostia Digo Ocho semanas Primera vez que me dice Que hago un entreno Que lo hago bien Y entonces venía el chaval Que venía después de mí Para hacer clase con él Con el que tengo una relación así Siempre nos vemos en el intercambio de pista Y le agarro el brazo a él Y le digo ¿Sabes qué me ha dicho este? Pero para que el otro me oyera Me ha dicho que hoy lo he hecho bien Y me dice Hostia Y me dice No jodas Tío Me lo ha dicho aquí en la cara Y entonces se acerca y dice Te he dicho bien Bien No muy bien No te flipes Tío Tipo Tipo rollo ¿Eh? Ja ja Por culo Bueno pues un poco esto Claro ¿Por qué lo hace? ¿Por qué este tío me baja los humos? Porque dice Ah Este se cree que como ya le he dicho Que lo ha hecho bien Que se puede confiar No hermano Te he dicho bien Ya está ¿Eh? No te flipes Lo ideal sería muy bien Y a pesar de que yo te lo hacía Todo un tono de cachondeo Pensé Hostia Vale Me voy a ir contento Pero no me puedo ir contento En el plan de Hasta aquí hemos llegado El próximo día lo tengo que hacer mejor ¿Por qué? Porque el tío se aseguró De que yo no me durmiera A pesar de que es un entreno De un amateur Que le he pedido Que quiero subir de nivel Y el tío entiende Que para que yo suba de nivel Me tiene que picar Me tiene que estresar Entonces no te flipes Lo estás haciendo en coña Pero no te flipes Que no te he dicho muy bien Te he dicho bien O sea que no te flipes mucho Y evidentemente Me tocó la fibra A pesar de que todo era En tono jocoso Y pensé El próximo viernes Me voy a esforzar más El próximo viernes Lo voy a hacer mejor Por mis cojones Lo voy a hacer mejor Lo voy a hacer bien Hasta que me diga muy bien ¿Entendéis? Eso Es lo que funciona No esto De decir un notable A un partido Que es de suficiente No No Lo siento Pero no No funciona así Y si Xavi cree que funciona así Pues hijo mío Te faltan cuatro lecturas Te lo digo en serio Te faltan cuatro lecturas Que por cierto Si quieres te recomiendo algunas De hecho Mira Os voy a recomendar una Os voy a recomendar un libro ¿Cómo se llama el segundo? Mira Uno se llama The Inner Game of Tennis Mira Con un par Tío Os voy a recomendar ya Este me lo leí para Mejorar mi pádel Y me fue muy bien De hecho el otro día estaba pensando Que me lo tengo que volver a leer The Inner Game of Tennis Espera que estoy mirando mi Mi móvil para The Inner Game of Tennis Descrito por W Timothy Galway ¿Vale? The Inner Game of Tennis Señores Eso es un libro No es muy largo Si estás necesitado De mejorar en algo En la vida Pero sobre todo en algo de deporte Este es tu libro Y luego Mira Es que aquí tengo Why We Are Polarized El Gen La Mejor Defensa Y luego Os recomendaría leer The Talent Code De Daniel Coyle The Talent Code De Daniel Coyle Buscadlo a ver si está en español Si no en inglés ¿Por qué me leí estos dos libros? Porque en un momento dado Cuando quiero empezar a jugar mejor al pádel Digo Bueno ¿Cómo se fomenta el talento? ¿Cómo se fomenta el ser mejor? ¿Qué mecanismos tengo que activar? Bueno pues aquí te explica algunos No todos Pero te explica algunos Y que son útiles Pues Xavi Léete The Inner Game of Tennis Quizá regálaselo a todos tus jugadores Hazles un regalo En lugar de comidas En restaurantes Plántate un día Y diles Tío Os tenéis un mes Ya sé que estos tíos seguramente no leen un puto libro en su vida Os doy un mes Leeros este libro Que es corto Y luego les diría Y leeros The Talent Code Estos dos libros tío Yo haría una pequeña Lista de libros Fáciles de leer Y haría leerles Dos o tres libros por temporada No más eh O sea no es nada eso Lo haría ¿Por qué? Porque quiero jugadores inteligentes en mi equipo Quiero jugadores que entiendan ciertos mecanismos Y les haría leer tíos Y si no Les leería Quizá lo leería yo Marcaría con un rotulador Las partes importantes Y les haría una pequeña presentación powerpoint Con el resumen del libro De las partes importantes Quizá haría eso Como metodología de enseñarles cosas Que realmente les flipen Porque estos libros Tienen cosas que te van a flipar Que vas a decir Hostia Y pensar que el libro de The Inner Game of Tennis Que aunque habla de tenis Aplica a cualquier deporte Es de los años 70 Es de psicología De los años 70 Es brutal Pero hoy en día Sigue siendo un libro reconocido Lo siguen leyendo Tenistas como Rafa Nadal Como Djokovic Leen este libro Este libro es un libro de cabecera De cualquier tenista profesional Seguro Incluso a día de hoy Lo dejo aquí Porque no me quiero cambiar de tema Estábamos hablando de Xavi Hernández y tal Pero Como algunos a veces me pedís ¿Qué libros leer? Bueno pues aquí tenéis dos Que os recomendaría Señores Nos vemos en el próximo vídeo Chao Suscribete Suscribete Yo soy el spider Y soy el culé Suscribete Suscribete Yo soy el spider Y soy el culé Suscribete Suscribete Yo soy el spider Y soy el culé Gracias por ver el video.